bienvenidos a mi canal de la razón a la fe como siempre antes de empezar el vídeo vamos a encomendarnos a nuestra madre la virgen maría rezando un ave maría en el nombre del padre y del hijo del espíritu santo amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén besito a nuestra madre y un besito a nuestro señor jesucristo hoy vamos a hablar sobre todo de lógica de lógica católica entonces os voy a poner una imagen esta imagen es de san juan pablo segundo en 1998 venerando de rodillas a la sábana santa y hay unas palabras de él que dice icono conmovedor de la pasión de cristo y en otro momento dijo espejo del evangelio un papa papa de la iglesia católica de rodillas ante un lienzo con una imagen otro papa benedicto 16 de rodillas ante el mismo ante el mismo objeto vamos a llamarlo de un principio y con unas palabras que dice la sábana santa de turín nos ofrece la imagen de cómo era su cuerpo depositado en el sepulcro durante ese tiempo y en otro momento dice icono de amor y vida que habla a todos de dios dos papas ante el mismo objeto otro papa el papa francisco desaparezco para que se vea mejor y con unas palabras suyas que dice icono del señor jesús crucificado muerto y resucitado una imagen más esto fue en 1933 la ostensión en en turín de la sábana santa veis abarrotado otra imagen más diferentes diferentes ostensiones 1642 1684 1737 de la sábana santa bueno de momento nos detenemos aquí ¿qué hemos visto? hay muchísimo más información pero no voy a hablar de la sábana santa voy a hablar de lógica católica hemos visto a tres papas con con diferentes al papa san juan paulo segundo en 1998 al papa benedicto 16 2010 al papa francisco 2015 y a ostensiones 1933 y siglos 17 y tal la prueba del carbono 14 fue en 1978 que en teoría demostró que era falsa hemos visto que los tres últimos papas no le han hecho ni caso a esa prueba porque ellos siguen venerando anteriormente a esa prueba por supuesto se veneraba y como hemos visto había ostensiones indulgencias un montón de cosas posterior a esa a esa prueba que la tenemos aquí la vais a ver veis aquí 1988 perdón 1988 la prueba de que se ha examinado la sabana santa y pues es falsa eso lo dice la ciencia posterior a 1988 los papas siguen de rodillas venerando a la sabana santa anterior por supuesto ¿qué quiero decir con esto? vamos a ver porque esto es aplicable a todo a la sabana santa a la aparición de Lourdes a Fátima a los a los milagros eucarísticos a la falsa evolución a la creación de la nieva a todo a todo a todo y no hace falta que sea dogma de fe una persona un católico puede creer o no en Lourdes en Fátima en los milagros eucarísticos en la sabana santa no pasa absolutamente nada pero eso no significa que si ves a unos papas arrodillados y venerando un objeto que se supone que es la mayor reliquia de 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 la cristiandad pues hombre aunque no sea dogma de fe tú tienes que al menos decir cuando unos este vídeo va de lógica y para el católico cuando unos papas de rodillas veneran algo es que ese algo es importantísimo y además aunque haya habido mediciones científicas que dicen que no esos papas siguen venerando ¿por qué? imaginaros imaginaros por un momento después de haber visto estas imágenes que lo voy a poner otra vez porque son imágenes que son clarísimas perdón Papa Juan Pablo II Benedicto XVI y Francisco el Papa Francisco imaginaros por un momento que mañana en todos los telediarios del mundo aparece la noticia bomba cien científicos se han reunido para examinar la sabana santa y han llegado a la conclusión inequívoca inequívoca de que la sabana santa es falsa falsa entonces yo os pregunto a los católicos y ahí incluyo a los sacerdotes catequistas laicos como yo etc yo os pregunto a los católicos ¿qué significa después de esa después de esa noticia mundial qué significan estas imágenes para vosotros tenéis que responder ¿cambia algo? ¿no cambia nada? tenéis que responder vamos a ver imaginamos que vuestra respuesta es que efectivamente os creéis la noticia mundial científica etc de que es falsa la conclusión lógica lógica no de fe lógica que tenéis que llegar es que estos papas perdón perdón que me estoy yendo dejarme un momentito estos papas están venerando algo falso ¿no? tenéis que seguir la lógica es un canal de lógica también de razón pero ese algo falso es demoníaco ¿por qué? porque la sabana santa eso que estaban venerando tiene sangre de una persona humana eso sí que no lo pueden negar y ha sido torturado crucificado ha sido martirizado etc esa persona han llegado los científicos que no es que no es la de Cristo porque es falsa por lo tanto han estado venerando y han estado mostrándola públicamente han estado dando indulgencias etc a un trapo a un trapo no un trapo cualquiera un trapo demoníaco porque ahí ha habido se ha hecho una especie de rito satánico con una persona que la han torturado la han viva por supuesto la han crucificado viva ha sufrido un montón etc y que no era Cristo porque los científicos han dicho que es falsa por lo tanto vosotros vosotros no los ateos este vídeo no está hecho para ateos vosotros católicos incluidos sacerdotes ante esa noticia mundial si la creéis tenéis que creer lo que estoy diciendo que los papas han venerado un objeto diabólico y por supuesto se han equivocado pero es que y Dios y la siguiente conclusión es que Dios ha permitido que los papas no solamente esto sino todos los papas desde San Pedro y con las indulgencias etc la imagen que hemos visto la imagen que hemos visto de esta imagen que hay muchísimas más ¿no? esta imagen pues esto todo esto es un engaño es un engaño y Dios lo ha permitido ¿me seguís hasta aquí? ¿os parece lógico esta conclusión? hemos dicho que si lo creéis no os queda otro remedio más que deducir que los papas la iglesia en general la iglesia católica la tradición aquí no hay magisterio bueno hay una misa a la sabana santa pero bueno vamos a obviarla de momento se han equivocado y por lo tanto Dios que no se puede equivocar lo ha permitido es un Dios un poco malvado ¿no? en lógica esto es un vídeo de lógica para católicos en lógica en razonamiento cuando uno llega a un absurdo es que las premisas son falsas ¿cuáles eran las premisas? que esa noticia mundial que esa noticia mundial científica entre comillas demostraba científicamente que la sabana santa era falsa si hemos llegado a una conclusión absurda una conclusión absurda que por desgracia por desgracia algunos no sé cuántos se creerían algunos católicos incluido algunos sacerdotes también se creerían es decir se estarían creyendo que Dios permitió que papas estuvieran venerando una tela diabólica yo espero que no fueran muchos pero como estoy viendo que en otras cosas no sólo la sabana santa porque esto he puesto un ejemplo de la sabana santa pero vale para milagros eucarísticos apariciones en Lourdes en Fátima que no son dogmas temas de donde voy donde quiero ir evolucionismo o sea aquí no hay aquí no hay magisterio en lo de la sabana santa pero en en el evolucionismo si habéis seguido mi canal hay un montón de magisterio sobre la creación de Adán y Eva etcétera etcétera como salen noticias científicas demostrando de que Adán y Eva no no se creó como dice Dios pues se lo creen por lo tanto es lo mismo que la sabana santa estaríamos hablando de otro Dios evidentemente el Dios de la sabana el Dios de este ejemplo que he puesto no es el Dios nuestro sería un Dios malvado que permite que papas se confundan que permite que papas engañen a un montón de personas que permite que papas den indulgencias ante al que venere un un trapo diabólico porque sería un trapo diabólico he querido hacer este vídeo para demostrar que por desgracia el diablo no ha pasado de atacar a la fe que está bajo mínimos 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 para atacar a la razón ahora el diablo no ataca a la fe prácticamente no le hace falta ataca a la razón y esto he querido hacer este vídeo para demostrar que ese ataque a la razón es por desgracia muy eficaz porque cualquier católico que se precie cualquier católico que se precie ante esa hipotética noticia como ha sucedido ante la noticia que en su momento hubo del carbono 14 en 1988 que los papas no le hicieron ni caso 10 años después San Juan Pablo II en el 2010 Benedicto XVI en el 2015 Francisco Papa Francisco y los que vendrán seguirán venerando a la sábana santa ¿por qué? porque el católico como estos buenos papas están demostrando les importa un pimiento o un comino lo que diga la ciencia estamos hablando de una cosa que no es dogma de fe se estarían arriesgando mucho ¿por qué? porque a ellos lo que les importa de verdad que es donde quiero ir es lo que diga la tradición la iglesia el magisterio en este caso no hay magisterio muy poquito la tradición y piensan con lógica con lógica iluminada con la fe con la luz de Dios que es imposible imposible con letras mayúsculas imposible que la tradición se equivoque y que le haya llegado a ellos un objeto como la mayor reliquia del mundo del cristiano que es la sabana santa y ellos sin tener ni idea que no tienen por qué tener de ciencia de biología de de o sea de de ciencias aplicadas a la sabana santa a tela no tienen que tener ni idea pueden ser auténticos analfabetos en la ciencia pero son sabios en lo que realmente importa que esa sabana les haya llegado a ellos por la mano de Dios ¿por qué? por la mano de Dios porque si os fijáis en esta imagen cuando cuando el incrédulo Tomás le dice Jesús le coge la mano le coge la mano a Tomás para que toque sus llagas a la derecha veis que he cambiado la imagen de Jesús por la imagen de la sabana santa esta debe ser nuestra postura al acercarnos a la sabana santa de Jesucristo dejarnos guiar por la mano de Dios como hizo santo Tomás no solamente en la sabana santa en todo por la mano de Dios y la mano la mano de Dios es la iglesia la tradición el magisterio los padres de la iglesia la palabra de Dios en la sagrada escritura no la ciencia y no los teólogos lo que digan los últimos teólogos más modernos que en fin los últimos teólogos modernistas no porque si no nos llevaría al absurdo que cada dos por tres esto ha sido un ejemplo de la sabana santa pero puedo poner el mismo ejemplo cien científicos de la reunión todos los milagros eucarísticos son falsos demostrado con vamos con artículos por pares cien científicos de la sabana santa y han demostrado que no que las apariciones de la virgen en Lourdes que no certificado y demostrado en todas las revistas del mundo no es absurdo la ciencia buena la verdadera nunca va a ir en contra de estas imágenes nunca va a ir en contra de estas imágenes al contrario al contrario van a ratificarlas ¿por qué? porque no puede ser de otra forma no puede ser de otra forma porque de lo contrario llegamos al absurdo el ejemplo que aquí he puesto es de venerar a un trapo diabólico porque si no es Cristo evidentemente ha sido un rito satánico ¿estáis de acuerdo conmigo? si no es Cristo quien está ahí ha sido un bueno no un asesinato una tortura martirio etcétera eso es un rito satánico y por supuesto no viene de ningún creyente piadoso el que haya hecho eso ningún católico del mundo mata a alguien lo crucifija lo 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 martiriza lo lo fustiga con con cientos de latigazos ningún católico eso es más propio del marqués del marqués de Sade o de Jack el Destripador o de Satán por lo tanto queridos católicos sacerdotes incluidos utilizar la razón la razón que Dios os ha dado iluminado teóricamente por la fe ¿por qué? ¿por qué digo teóricamente? porque si después de esa noticia mundial algún católico incluido algún sacerdote se la cree y no se cree esta imagen sólo con una vale sólo con esta imagen valdría pero he querido poner más pues entonces tiene un problema de razón pero tiene un problema de fe gravísimo además porque está negando todo esto le está diciendo al Papa San Juan Pablo II que se ha dejado engañar le está diciendo a la iglesia que le ha engañado al Papa San Juan Pablo II le está diciendo a Dios que ha permitido el engaño durante 20 siglos ¿os dais cuenta? lo grave lo gravísimo que es dar crédito dar crédito a la falsa ciencia uno no tiene que ser experto no tiene después lo que tiene que hacer un católico después de decir se ha equivocado estos 100 científicos se han equivocado es decirse preguntarse la pregunta es ¿por qué se han equivocado? entonces si quiere después estudiar estudiar ya sacaré vídeos de la Sagrada Santa etcétera científicos pero esa es la pregunta no dudar ni un milímetro de su fe de que estos Papas se han podido equivocar porque detrás de los Papas está la Iglesia y detrás de la Iglesia está Jesucristo es decir Dios y Dios no se equivoca ni Dios es un Dios malvado y eso es aplicable a todo lo demás de la ciencia dar prioridad 100% a lo que nos dice la tradición nuestra Madre nuestra Santa Madre Iglesia los padres porque si no es como escupirles a ellos es decir sois tontos os habéis equivocado lógica razón y no perder la razón no dejarse engatusar por la falsa ciencia porque la ciencia verdadera nunca 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 no puede no puede porque Dios es el autor de las leyes del universo y de todo no puede no puede ir en contra de la Iglesia bueno y quiero hacer este vídeo que es aplicable a todo es un vídeo que sirve para todo para el católico que no se despiste el católico ante las ante las como llamarle manifestaciones manifestaciones seudocientíficas que puedan aparecer sobre todo sobre cualquier cosa que afecte a la Iglesia y estoy poniendo ejemplos que no son dogma de fe por supuesto los dogma de fe clarísimo pero no son dogma de fe ningún católico está obligado a creer en la sabana santa pero si os dais cuenta el gravísimo el absurdo el absurdo diabólico a lo que sea la consecuencia absurda diabólica que se llega si se cree en esas noticias ese ejemplo que es teórico que ya ha ocurrido con el carbono del 88 ya habéis visto que los papás ni caso pero ese ejemplo que es teórico de la noticia mundial bomba puede ocurrir mañana mismo entonces una prueba para vuestra fe católicos sacerdotes incluidos sería una prueba para vuestra fe en a qué queréis a esos científicos que la mayoría son ateos ateísimos o a esta imagen por ejemplo a cuál de las dos fíjate que os estoy poniendo 100 contra 1 a quién creéis pues os dejo ahí la pregunta os podéis hacer esa ese experimento mental que a lo mejor mañana se convierte en realidad vale bueno pues como siempre si os ha gustado difundirlo porque youtube cuanto más gente que vea pues más promueve mi canal que este va pasito a pasito pero bueno a ver si va a depender de vosotros lo que queráis hacer mejor dicho va a depender de Dios pero Dios muchas veces pone las manos y en este caso son las vuestras bueno pues mientras tanto que Dios os bendiga